El feriado de Semana Santa inició y en Manta lo saben, en San Mateo se inauguró un nuevo malecón que se ha convertido en el atractivo de turistas tanto nacionales como extranjeros. Recordemos que San Mateo tiene una de las vistas más lindas de toda la ruta del Spondilus. Este malecón tiene kioscos y restaurantes y es una obra que la ciudadanía ha esperado por décadas. Ahora por fin van a poder recibir a los turistas y ofrecer esa deliciosa gastronomía y esos paisajes espectaculares que tiene esta playa Manavita. Porque no olvidemos que San Mateo solía ser solo una caleta de pescadores, pero con el paso del tiempo se decidió invertir en el turismo para vivir esta playa con ese mar turquesa. La deliciosa comida Manavita estará presente durante este feriado. El malecón es una obra espectacular, tiene 13 restaurantes con oferta gastronómica variada, 15 kioscos para antojos y snacks para diferentes tipos de bolsillo. Hay estacionamiento para 200 vehículos, baterías sanitarias, duchas, áreas verdes para relajarte y disfrutar del aire libre y la iluminación LED por la noche. En la inauguración de este proyecto estuvo la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso. ¿Y tú qué esperas? ¡Vamos a conocer San Mateo!